Juan de Artés en su mesa, este es el último fin de semana. ¿Cómo lo escuchó? ¿Qué lo escuchó? ¿Le creyó lo que dijo? No sé, no sé. Es muy difícil de dar una opinión al respecto, porque después Calú también salió a defenderse. A mí me sorprende que esto pasó hace ya bastante tiempo, creo que cinco años. Cuatro, cinco años, cinco años. Y que haya recrudecido ahora me sorprende. Pero es desagradable el tema, eso puede destruir una familia. ¿Y cómo lo sintió a él? Abatido, abatido totalmente. ¿Laboraste con Juan de Artés? ¿O nunca? Sí, claro, laburé con Juan en Soy Gitano, hace muchos años. ¿Qué recuerdos tenés de él como compañero? Porque bueno, está en este momento en el centro de la tormenta, por las acusaciones de Calú Rivera y demás. Lo que yo sé de Juan es que es un excelente tipo y lo quiero mucho, lo quiero profundamente. Después, todo lo demás es algo con lo que prefiero no opinar, pero hasta donde yo lo conozco, eso es una muy buena persona. De ninguna manera voy a opinar, no solamente porque ya están todos opinando sobre algo muy personal y hasta difícil, difícil de atravesar para los que son protagonistas de la situación. Si no es porque no tengo información más que la que aparece. O sea, no me interesa opinar sobre lo que no estoy realmente embuido del tema. Es muy complejo, ¿viste? Para meterse ahí, donde la verdad que no tengo la menor idea. De hecho, si me llega a pasar algo, lo hablo directamente con mi compañero. Claro. Se habla directo. Por lo menos así me manejo yo. Y hay un montón de otras mujeres que sí han salido a hablar. Deben saber qué pasó seguramente, ¿no? Supongo que deben saber qué pasó exactamente para opinar. Yo para opinar tengo que tener una información concreta y clara, si no, ¿cómo voy a opinar de algo que no sé?